Hola a todos, ¿cómo andan? En esta oportunidad vamos a aprender a cantar y a tocar una canción muy linda que se llama El Aguacero. Les voy a compartir acá lo que ustedes tienen, que es este documento. Fíjense, la canción básicamente va a tener dos acordes que son Re y La. Ahora la vamos a repasar. Entonces cuando no aparezca ningún acorde, como acá, 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 significa que es todo Re y La. Por eso no la anoté nada. Lo mismo acá. Cuando no haya acorde es todo Re y La. Y después les agrega un Re séptima y un Sol. Tanto en esta estrofa como en esta. Pero después fíjense que es todo Re y La. Entonces, esto le va a quedar así. Mueve las patitas, que se viene el agua, que te moja todo. Hasta la rodilla se te enfría el cuerpo, dirita el mentón. Hasta el pensamiento se me congeló. Se me enfría el cuerpo, dirita el mentón. Hasta el pensamiento se me congeló. Tengo que correr, me voy a mojar, con el aguacero que va a llegar. Se me van cayendo truenos al caminar. Tráeme el sombrero para escapar. Mueve las patitas, que se vino el agua, que te moja todo. Hasta las rodillas, la nube bajaron. Todo oscureció, el cielo es tan negro. Ya nadie salió, tengo que correr, me voy a soltar. Por entre los charcos al tragar, hasta mi casita para escapar. Y que el aguacero se queda atrás. Y que el aguacero se queda atrás. Y que el aguacero se queda atrás. Esa sería la canción. Tuve algunos temas ahí con la letra, pero ahí más o menos va. Entonces vamos a chequear algunos acordes. Y ahora vamos a ver un poco cómo ir tocando. Entonces, como habrán visto, la canción tiene esto. Tiene D y La. Tenemos D en las cuerdas de abajo. Tenemos 2, 3, 2. Y ahí tenemos el D. Y después el La. Esto en el segundo. Todo acá. En la cuerdas 4, 3 y 2. Tenemos entonces el acorde de La mayor. Entonces, tenemos mucho esto. Y lo que estoy haciendo con mi mano derecha es abajo, abajo y arriba. Val, carnaval, 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 carnaval. Entonces voy haciendo Val, carnaval, 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 carnaval. Y ahí me queda el rasguido. Si este rasguido no lo pueden hacer todavía, vayan haciendo el pulso de A2. Re, re, la, la, re, re, la, la. Y ahí van a tener la canción igual. Queda. Mueve las patitas, mueve las que se viene el agua. Y después la otra parte, la que cambia, tenemos un re séptima. Es así, fíjense, el re era de esta manera. Lo que tengo que hacer es este sonido que está en esta cuerda, pasarlo acá. Como no puedo pasar este dedo para allá atrás, tengo que hacer todo un cambio. Hago con dedo 2 acá arriba, dedo 3. Y este dedo 1 que lo tengo acá, lo pongo en esta cuerda. Entonces me queda, en lugar de hacer 2, 3, 2, me queda 2, 1, 2. Se te enfría el cuerpo. Tengo entonces, y después el sol, 3, 2, y después abajo de todo, 3. Y después, tiritalmentón. Re séptima. Hasta el pensamiento se me congeló. ¿Sí? Y ahí voy a tener toda la canción. Entonces vamos a chequear eso. Entonces, como les dije, acá tenemos todo este re y la. ¿Sí? Re y la en todas estas partes. Dos re y dos la en todo lo que ustedes vean por acá. Y después tenemos esto. Si se te enfría el cuerpo. ¿Sí? Re, sol, la, re. Y ahí yo voy a tener el resto de la canción. Fíjense que hay partes que están entre paréntesis. Esto es un coro. Ahora yo les voy a pasar también la canción original para que la puedan escuchar. Y tenemos una voz principal que dice, Muevelas, patitas. Si el coro dice, muévelas, que se viene el agua, va a llegar, que te moja todo. Te va a mojar hasta la rodilla, va a llegar. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer cantando solos. O pueden cantar, como yo hice recién, que es solamente la parte que está acá. ¿Sí? Que no está entre paréntesis. Así que bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado. Y bueno, a tocar. ¿Sí? Nos vemos.